Cómo olvidar aquella noche de placer Cómo olvidar si fue tu primera vez Te amo, te amo, te amo El tiempo pasa y pasa, la vida se nos va Y entre nosotros dos, ya no hay felicidad Mujer dime qué pasa, cuando se acaba el día Cómo agua entre los dedos, el amor se nos va Qué pasa entre nosotros, que todo se dembo De la noche a la mañana, te marchaste sin razón Cómo la flor, nuestro amor se marchitó Cómo la flor, nuestro amor se murió Cómo la flor, nuestro amor se marchitó Cómo la flor, nuestro amor murió Para toda mi gente Cómo la flor, nuestro amor se marchitó Ay, ya no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro, cariño No sé si soy feliz, lejos de ti O soy feliz, estando contigo Vienes, 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 vienes Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Hola mi amor, sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida, sin mi vida ¿Sabes amor? Deseo que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba tarde, no lo logré, perdóname Te amo, te amo Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Y hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón, hoy me avergüenzo Fiel motivo de tu llanto Queriendo, queriéndote tanto Pues te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Quiero, te amo Esa vez sí, te perdí Música Para qué quiero la vida Si tú no estás conmigo Para qué seguir Si tú no estás aquí Música Para qué quiero este mundo Si no puedo quererte Entonces prefiero la muerte Que vivir sin ti Música Para qué quiero mis manos Si no puedo tocarte Para qué quiero mis ojos Si no puedo mirarte Música Para qué quiero mis labios Si no puedo besarte Me estoy volviendo loco Loco por tu amor Música Música No puedo Resistir este dolor Tu amor es un rechazo Directo al corazón Música No puedo Resistir este dolor Tu amor es un rechazo Directo al corazón Música Y las palmas Y las palmas De todas las chicas enamoradas Amor amor Esto va De todas las chicas De todos los chicos Del grupo Ternura Música 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 Te amo Te amo Y se acelera El deseo Del placer Porque quiero estar contigo Piel a piel Música Te amo Te amo Te amo Que difícil es vivir sin ti No puedo más Seguir así Amor 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 Te quiero para mi Amor 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 Tú eres para mi Amor Te quiero solo a ti Música Ya no llores Ya no llores Que constante el amor Tengo que confesar Que no te puedo olvidar Que no puedo calmar Mi dolor Me hice dueño Me hice dueño Me hice dueño de tu cuerpo De tu vida De tus noches De tu amor Tengo que confesar Que calme mi ansiedad Me hice dueño De tu almohada Y de tu cama Disfrute de tu inocencia Fuiste el fuego que quema Que se metió en mis penas Como olvidar Aquella noche de placer Como olvidar Las sabanas blancas De aquel hotel Como olvidar Si fue tu primera vez Si yo con mi experiencia Tu inocencia me rode Sabes Lo que más quieren En la vida Eres tú Amiga Sabes Amiga Amiga Sé que me estás lastimando Amiga Amiga No me sonrió la vida Tengo destrozado el corazón Porque me has dejado sin tu amor Amiga 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 Tengo que decirte que te amo Más que nunca Amiga No me dejes tan solo No es que lo existo sin tu calor No es que no puedo estar sin vos Amiga Necesito hablar contigo Sin ti no sé vivir Quiero cruzar la frontera de este dolor Necesito hablar contigo Sin ti no sé vivir Quiero cruzar la frontera de este dolor Vivir sin ti Ya no es vivir Vivir sin ti Ya no es vivir Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Ja, 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 yeah De una manera estúpida Y has burlado de mí De una manera estúpida, te has reído de mí En mi propia cara, ante mis propios ojos Con un amigo del alma, se ve que no te importo nada Tendría que llorar por ti, y me río como un loco Tendría que llorar por ti, y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana, y me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti, y me río como un loco Tendría que llorar por ti, y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana, y me río, me río, me río, me río Y con más amor, vuelve, te morá Quiero contarles esta noche, lo que un día me pasó Con experiencia yo les digo, no crean nunca en el amor Sepan amigos que una muchacha, se ardeñó de mi corazón Me enamoré sin darme cuenta, y me dejó sin compasión Yo me enamoré, yo tanto la amé Ella me dejó, hoy muy triste estoy No quiero llorar, no quiero sufrir Quiero olvidar, ya no sufrir más Yo me enamoré, yo tanto la amé Ella me dejó, hoy muy triste estoy No quiero llorar, no quiero sufrir Quiero olvidar, ya no sufrir más Tú estás aquí, haciéndome llorar, haciéndome sufrir, haciéndome pagar una mentira Que te han dicho a ti No permitiré que te vayas así, que te vayas con el que me dejes a mí Porque se te ha ocurrido, hacerme sufrir No permitiré que te vayas con el que me dejes a mí Que te vayas con el que me dejes a mí Piensa en mí Ya no, ya no siento el calor de tu piel Cada vacío que hay en mi habitación forman parte de mi soledad Ya nada es igual desde que tú no estás aquí Ya no, ya no siento el calor de tu piel Cada vacío que hay en mi habitación forman parte de mi soledad Ya nada es igual desde que tú no estás aquí Y ahora qué le digo a mi corazón Cuando por las noches él pregunte por vos Y ahora qué le digo a mi corazón Cuando por las noches él pregunte por vos Él pregunte por vos Pensando en ti estoy aquí Pensando en ti Pensando en ti Yo estoy feliz Pensando en ti Y cariño mío, pensando en ti yo quiero vivir Quiero que tengas presente cuanto yo te quiero, cuanto yo te amo Tú me haces daño y en las noches pienso y muero por vos Quiero que tengas presente cuanto yo te quiero, cuanto yo te amo Tú me haces daño y en las noches pienso y muero por vos Quiero que tengas presente cuanto yo te quiero, vida Yo quiero saber si tengo tu querer, yo quiero gritar que tu amor me dará Yo quiero saber si tengo tu querer, yo quiero gritar que tu amor me dará Música La niña, la niña está llorando en su habitación, vida Música La niña está llorando en su habitación Por no poder olvidar a ese amor que le hizo tanto mal A ese amor que le hizo tanto mal, este hombre le ha robado su corazón No sabe el dolor, no sabe el dolor, no sabe el daño que a ella le causó, su vida se derrumbó Llora, 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 la niña se la pasa llorando Mi sol está, se la pasa llorando en su habitación Pero mira como suena esa viola, mancho Estamos frente a frente mirándonos a los ojos Estás nerviosa y tu silencio lo dice todo Acaricio tu piel tan suave y no me puedo contener Y nos fundimos en un abrazo y se acelera el deseo del placer No apagues la luz que quiero verte desnuda Que quiero comerte el corazón a besos Y llenarte de amor cada segundo Hasta quedarnos sin aliento Tu cuerpo es fuego, es un hoguera Es un hoguera que está quemándome la piel No me vuelvo a enamorar Porque no quiero que mi corazón sufra más Porque no quiero que mi corazón llore más No, 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 no me vuelvo a enamorar Sé que me amas, que aún me quieres, que no me puedes olvidar Sé que anduviste de novia con otro y ese no pudo ocupar mi lugar Sé que no te será tan fácil olvidarme de la noche a la mañana Porque yo soy tu sombra que jamás me apartaré Siempre yo estaré junto a ti Juro que te amaré hasta el final Y aunque tú me quieras olvidar Siempre yo estaré junto a ti Junto a ti No me vuelvo a enamorar Porque no quiero que mi corazón sufra más Porque no quiero que mi corazón llore más No, 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 no me vuelvo a enamorar En cuestiones de amor Siempre tuve que sufrir Siempre tuve que llorar Por no saber amar Mi corazón está partido en mil pedazos Que ya se olvidó de amar ¡Me malderece! El extraterrestre vino y se enamoró de mi mujer El extraterrestre vino y se enamoró de mi mujer Lo que les voy a contar No me van a creer El extraterrestre se fue Con mi mujer Yo estaba en la ducha Pegándome un baño Mi jarmo en la cama Tomándose un trago De pronto la luz bajó por mi ventana Queriéndose llevar a la que más amaba Se la llevó, se la llevó Ese marciano se la llevó Se la llevó, se la llevó Ese marciano se la llevó ¡Sales, 10 y 10! ¡Fuerte! Duende, me llaman el duende Porque aparezco en todas partes Duende, me llaman el duende Porque aparezco en todas partes Me gustan las mujeres Me gustan las mujeres, me gusta tomar Ir a los boliches, ir a bailar Me gustan las mujeres, me gusta tomar Ir a los boliches, ir a bailar Las mujeres me gustan mucho Porque me hacen delirar Las mujeres me gustan mucho Y en la cantina Y en la cantina me agotó más Te amo Y qué triste es no tenerte a mi lado He tratado de ocultar mis ilusiones Pensando en que te olvidaría Pero te amo Y qué triste es no tocar tus manos Acariciar tu piel y tus labios Tengo mil razones para amarte Te extraño tanto Que es inútil arrancarte de mi vida Que por las noches ya no puedo ni dormir Pensando en ti Qué triste es no tenerte a mi lado Te fuiste sin decirme adiós Como si nada Y yo como un tonto caí Otra vez en el juego de tu amor Te fuiste sin decirme adiós Como si nada Y yo como un tonto caí Otra vez en el juego de tu amor Te fuiste sin tenerme compasión Dejándome una herida en el corazón No sé si el tiempo podrá borrar Todo este dolor Y ahora me tocó perder Solo me queda llorar Y ahora me tocó perder No me vuelvo a enamorar Y ahora me tocó perder No me vuelvo a enamorar No, 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 no No me vuelvo a enamorar Mi corazón está sufriendo por tu amor Yo nunca imaginé amarte tanto Amarte tanto Amarte tanto Por culpa de este amor Yo sufro aquel ayer Yo nunca imaginé Amarte tanto Amarte tanto Amarte tanto No, 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 no puedo negar Estoy enamorado Sin ti no puedo vivir Mi corazón muere por ti Sin ti no puedo vivir No, no puedo negar Estoy enamorado Sin ti no puedo vivir Mi corazón muere por ti Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir Te lloro así Te lloro así Te lloro así Te lloro así Así como soy Con tus sencilles Con tu simpatía Te amo yo Nada cambiará Mi amor por ti Siempre te amaré Si no estás tú Ya nada es igual Si no estás tú Pero te pido Que me perdones Si aún me llevas en tu corazón Porque es grande Es mi llanto Que no lo puedo contener Dime ¿Quién te hará el amor? Dime ¿Quién te hará el amor? Dime Dime ¿Quién te hará el amor? Dime ¿Quién te hará el amor? Dime Cuando tú me enamoreses Somos un amor en llamas Una pena amor Una pena que me quema el alma Nunca se me ocurrió Que yo sin ti ya no te diría nada Arrepentido, arrepentido estoy Por dejarte sin decirte nada Amor, amor, amor Te pido perdón Dame tu calor Que tú y yo Que tú y yo Somos un amor en llamas Dame, dame, dame Dame tu calor Dame, dame, dame Dame tu amor Dame, dame, dame Dame tu calor Dame, dame, dame Dame tu amor Este es tu grupo ¡Ven, tú, ya! Esos tus ojitos me han embelezado Tu dulce mirada, mamá, me tiene inocuizado Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría si me faltara tu amor Con más amor ¡Vuelve! ¡Cernura! Nena, no te hagas de rogar Nena, yo te quiero más y más No me hagas esperar Nena, no te hagas de rogar Nena, yo te quiero más y más No me hagas esperar Nena, yo te quiero Tu cuerpo me enloquece Nena, me enamoré de ti Sin darme cuenta me enamoré Nena, yo te quiero Nena, yo te quiero más y más Nena, yo te quiero más y más Nena, yo te quiero más y más Nena, me enamoré de ti Sin darme cuenta me enamoré Nena, yo te quiero más y más y más Nena, yo te quiero más y más Me enamore de ti Me gusta No hacen falta palabras, tan solo yo te quise Amor, no digas nada, no digas nada Que me desprecies, no hace falta No hacen falta palabras, tan solo yo te quise Amor, no digas nada, no digas nada Que me desprecies, no hace falta ¿Por qué no te pones del lado mío? Para que sepas lo que he sufrido Por culpa de este falso corazón ¿Por qué no te pones del lado mío? Para que sepas lo que he sufrido Por culpa de tu falso corazón Rico carpero ¿Sabes que sí? Baila, baila, baila ¡Gracias! Con mis amigos fui a bailar, bailé y tomé hasta el amanecer Por ti mujer, tomé, me enamoré Con mis amigos fui a bailar, bailé y tomé hasta el amanecer Por ti mujer, tomé, me enamoré Porque eres bonita, me enamoré Porque eres tan bella, linda mujer, mujer Quiero, quiero, quiero ser tu hombre Quiero, quiero, que seas mi mujer Quiero, quiero, quiero ser tu hombre Quiero, quiero, que seas mi mujer ¡Gracias! ¡Gracias! Para curar tus penas tienes que bailar el pasito carpero Es el ritmo alegre, ritmo fiastero, bien pachanguero Baila pachanguero Baila el pasito carpero Baila, baila pachanguero ¡Cumbia! Ritmo carpero Lo bailan los solteros, los casados, los enamorados Baila pachanguero, baila, ven a bailar El pasito carpero, baila, ven a bailar Me gusta cuando mueve la cadera Bailando, bailando, el pasito carpero El pasito carpero Me gusta cuando mueve la cadera Bailando, bailando, el pasito carpero El pasito carpero Lo baila el pobre El ricachón Este copado Ritmo, 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 sabonzón Lo baila el pobre El ricachón Este copado Ritmo, 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 sabonzón Sánchez, diez y diez Amigos, le quiero contar Que esa mujer me ha pagado mal Amigos, le quiero contar Que esa mujer me ha pagado mal Quiero beber, quiero tomar Y mis penas ahogar Quiero beber, quiero tomar Y mis penas ahogar Llorando, 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 llorando estoy Pensando, pensando, pensando que ya me dejó Llorando, llorando, llorando estoy Pensando, pensando, pensando que ya me dejó Llorando, llorando, llorando estoy Antes de ti no hay antes No hay amigos, no hay amantes Ni pasados, ni relojes Que merezca recordarse En medio de la noche A través de la tormenta Con saber de mi presencia Se me calma el corazón Porque la luz de tu sonrisa El amor de tus caricias Pone en orden mi camino Y me enseñan el destino Bastante más que al faro Que me guía entre la niebla Más que al sol que me calienta Necesito tu calor Porque sin ti Bella Transparentemente bella Enviabladamente bella No se asoman las estrellas Ni la luna Bella Desviadadamente bella Niña amante rubia bella Sigue siempre así Arriba 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 A bailar en un pasito carpero Todos, todos Boca comporte estábamos tomando Oh, oh, oh Cuando esa tica pasó por mi lado En la pista la vi bailando Todo el mundo la miraba Todo el mundo la deseaba Tan sexual ella conquistaba Con su mirada todo conquistaba Esa mujer, esa mujer A todo el mundo hizo enloquecer Esa mujer, esa mujer Sin darme cuenta se robó mi querer Esa mujer, esa mujer A todo el mundo hizo enloquecer Esa mujer, esa mujer Sin darme cuenta se robó mi querer Saber, esa mujer Y Es difícil aceptar la realidad ¿Por qué será, por qué será que te amo cada día más y más? Es difícil aceptar la realidad Compartir todo contigo, solamente ser tu amigo Es difícil aceptar la realidad ¿Por qué será, por qué será que te amo cada día más y más? Soy culpable de este dolor, de este dolor que ahora siento mayor Siento que voy a enloquecer y solo, solo pienso en ti Pienso, pienso en ti, ya no sé qué hacer Me tocó perder, y no me equivoqué otra vez Pienso, pienso en ti, ya no sé qué hacer Me tocó perder, y no me equivoqué otra vez Saltando Tienes que bailar tu ritmo Levantando las manos, de aquí para allá Todo el mundo cantando, de aquí para allá Levantando las manos, de aquí para allá Todo el mundo cantando, de aquí para allá Oh, 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 oh Voy a cortarme las penas, no quiero seguir viviendo Ella se burló y se alejó de mí, no quiero seguir sufriendo Voy a cortarme las penas, no quiero seguir viviendo Ella se burló y se alejó de mí, no quiero seguir sufriendo Estoy enamorado locamente de ti, estoy enamorado, enamorado de ti No quiero morir de amor, no claves el puñal en mi corazón Estoy enamorado locamente de ti, estoy enamorado, enamorado de ti No quiero morir de amor, no claves el puñal en mi corazón Eres tan bonita, eres toda una rosa Eres tan coqueta, mujer cita hermosa Eres tú mi niña, el sueño de mi vida Tus ojos me enloquecen, tu boca me fascina Eres tan bonita, eres toda una rosa Eres tan coqueta, mujer cita hermosa Eres tú mi niña, el sueño de mi vida Tus ojos me enloquecen, tu boca me fascina Como decirte que te amo, mujer cita presumida Como decirte que te amo, que te amo, que te amo, que te amo yo Como decirte que te amo, mujercita presumida Como decirte que te amo, que te amo, que te amo, que te amo yo Son tus ojos claros que no me canso de mirar Son tus labios rojos que yo quiero besar Mi vida ya no es vida, si tú a mi lado ya no estás Son tus labios rojos que yo quiero besar ¿Por qué será que no podré arrancarte de mi vida? ¿Por qué será que no podré arrancarte de mi vida? Te amo, te amo, yo siempre te amaré Aunque tú me hayas traicionado, yo nunca te olvidaré Te amo, te amo, yo siempre te amaré Aunque tú me hayas traicionado, yo nunca te olvidaré Por el bien, por el bien De tres amigos Levantando tus hermanitos a ver De aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá Ahora escuchen mis amigos, ya no puedo ocultarlo Tengo un nudo en la garganta, pero tengo que contarlo Ustedes mucho la quieren, se disputan por su amor No están solos en su vida, somos tres para un amor Tanto, tanto lo charlaron y de acuerdo se pusieron No me tuvieron en cuenta, en su vida no me incluyeron Ella sale con los tres, es tan solo una cualquiera No merece nuestro amor, no merece que la quieran Ella sale con los tres, es tan solo una cualquiera No merece nuestro amor, no merece que la quieran Por el bien de tres amigos, olvidemos a esa chica Más allá de sus mentiras, pongamos punto final Cada uno por su lado, soy amigo, no soy rival Cada uno por su lado, soy amigo, no soy rival Llora, llora Dicen que un hombre no debe llorar por una mujer Sin embargo, yo estoy llorando por su querer Porque ella se fue Dicen que un hombre no debe llorar por una mujer Sin embargo, yo estoy llorando por su querer Porque ella se fue Ya no sé qué hacer, no resisto más Mi vida sin sus besos y su amor no tiene sentido Si yo soy su hombre, ella mi mujer Por eso le pido a Dios que le haga comprender Que yo aún la sigo amando Solo, muy solo yo estoy Pensando solo en su amor, en su querer Solo, muy solo yo estoy Pensando solo en su amor, en su querer Sigue, 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 sigue bailando En esta soledad arrepentido, me encuentro llorando por ti Pensando en tu cariño, en lo feliz que contigo fui Siempre te amaré Siempre te amaré, no hay otra como tú Te pido por favor que me perdones, que no me abandones Te lo pido por favor En esta soledad arrepentido, me encuentro llorando por ti Pensando en tu cariño, en lo feliz que contigo fui Siempre te amaré, siempre te amaré Te lo juro te amaré, te lo juro te querré Loco, 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 todos me dicen que estoy un poco loco Tú pensabas mi vida, que loco, 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 yo estoy por tu amor Loco, 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 todos me dicen que estoy un poco loco Tú pensabas mi vida, que loco, loco, yo estoy por tu amor Las nuñas son largas, que loco, 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 estoy por ti Mi vida ya no vale nada, y loco estoy de amor Crazy, estoy muy crazy Crazy, estoy por vos Crazy, estoy muy crazy Crazy, estoy por vos Un, dos, tres, tenura otra vez No, no puedo ocultar ese dolor No, no puedo negar que te amo Quiero despertar y tu linda boca besar Quiero despertar y contigo siempre soñar Solo quiero que sepas mi amor Que tú eres todo para mí Quiero despertar y tu linda boca besar Quiero despertar y contigo siempre soñar No, no puedo ocultar ese dolor No, no puedo negar que te amo Quiero despertar y tu linda boca besar Quiero despertar y contigo siempre soñar Solo quiero que sepas mi amor Que tú eres todo para mí Quiero despertar y tu linda boca besar Quiero despertar y contigo siempre soñar Y hoy mi alma llora Llora, llora por su amor Dime tú mi amor ¿Qué debo hacer para calmar este dolor? Y hoy mi alma llora Llora, llora por su amor Dime tú mi amor ¿Qué debo hacer para calmar este dolor? Dime tú mi amor Dime tú mi amor ¿Qué debo hacer para calmar este dolor? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Si tú no estás a quien yo amaré Si tú te vas yo me moriré Eres mi vida, mi sueño, la pasión Eres la locura dueña de mi corazón Si tú no estás a quien yo amaré Si tú te vas yo me moriré Eres mi vida, mi sueño, la pasión Eres la locura dueña de mi corazón Mira como vaya, como va a estar Eres mi vida, mi sueño, la pasión Enamorado estoy de ti Si tú te vas que será de mí Enamorado estoy de ti Sin tu cariño no podré seguir Enamorado estoy de ti Si tú te vas que será de mí Enamorado estoy de ti Sin tu cariño no podré seguir Cantando, cantando, cantando Cantando, cantando Hey, hu, ha, ten una Hu, ha Oe, oe, oe 1, 2, 3, ten una otra vez Oe, oe, oa El baile de pesito tienes que bailar Oe, oe, oe 1, 2, 3, ten una otra vez Oe, oe, oa El baile de pesito tienes que bailar Baile de pesito tienes que bailar Y el baile de pesito tienes que bailar Levantando las manos Y aquí para allá, y aquí para allá Levantando las manos Y aquí para allá, y aquí para allá E, oe, oa El baile de pesito tienes que bailar El baile de pesito tienes que bailar E, oe, oa El baile de pesito tienes que bailar El baile de pesito tienes que bailar Hu, ha, hu, ha Chicas y chicos, vengan a bailar El baile de pesito ya va a comenzar Un salto hacia adelante, poniendo la cintura Al rumbo de ternura vamos a gozar Ha, make it, make it, love Son es que su besito Vamos a acelerar Chicos y chicos Déjame quererte mi amor Porque estoy loco por ti Loco, loco de amor Loco, loco por ti Quiero que estés junto a mí Todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor Loco, loco por ti Déjame quererte mi amor Porque estoy loco por ti Loco, loco de amor Loco, loco por ti Quiero que estés junto a mí Todos los días solo pienso en ti Loco, loco de amor Loco, loco por ti Haciendo el amor Haciendo el amor Haciendo el amor Toda la noche Juntito los dos Haciendo el amor Toda la noche Haciendo el amor Haciendo el amor Toda la noche Juntito los dos Haciendo el amor Toda la noche Estoy conmigo a hacer el amor Me gusta Cómo te mueves Cómo bailas Chiquita ¡Tenura! No sé dónde andará Ni sé dónde se marchó Su partida me ha herido el corazón Y en mi soledad solo me he quedado yo ¿En qué fallado? No lo sé si yo por ella todo entregué Su partida me ha herido el corazón Y en mi soledad solo me he quedado yo No sé dónde andará No sé dónde andará Ni sé dónde se marchó Su partida me ha herido el corazón Y en mi soledad solo me he quedado yo ¿En qué fallado? No sé si yo por ella todo lo entregué Su partida me ha herido el corazón Y en mi soledad solo me he quedado yo Si tanto llorame porque con otro ella se fue Me engañó, me dejó, se marchó Me dejó Si tanto llorame porque con otro ella se fue Me engañó, me dejó, se marchó Me dejó Ternura Ternura No sé dónde andará Ni sé dónde se marchó Su partida me ha herido el corazón Y en mi soledad solo me he quedado yo ¿En qué fallado? No lo sé si yo por ella todo lo entregué Su partida me ha herido el corazón Y en mi soledad solo me he quedado yo Si tanto llorame porque con otro ella se fue Me engañó, me dejó, se marchó Me dejó Si tanto llorame porque con otro ella se fue Me engañó, me dejó, se marchó Me dejó ¡Oh, oh, 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 oh! Qué ingrata que es Se bachó y me dejó, ¿eh? ¡Dal no más!